Desde la primera temporada, Rafael. Y de la segunda temporada, Camilo Sexto. Yo soy, yo soy Camilo Sexto. Yo soy Camilo Sexto. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir. Quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante.